¿Te pasa que ves tutoriales de cómo hacerte coletas y tal y luego lo haces tú y te sale un churro? Pues eso es lo que pasa. En fin, buenos días, nos vamos a ver Gyumbri. Nos han dicho ya en el hotel varios sitios súper bonitos para ir a ver y hay una parte que es antigua y una parte que es muy famosa que es un balcón donde se grabó una película donde está el actor este famoso que está por todos lados, Frunzic, que él era de aquí, de Gyumbri. Y eso, vamos a ver la parte más antigua que quedó después del terremoto y que luego se reconstruyó un poco. A ver si nos da tiempo de ir a ver a un señor italiano que ha comprado un par de casas, plaza reformado. Él vino a ayudar en 1988 con lo del terremoto y se quedó aquí. Y bueno, él vive aquí y tiene un hotel súper bonito, muy, muy tradicional. Lo que pasa es que estaba completo, por eso no pudimos ir ayer. Todos los hoteles que eran tradicionales estaban llenos. Pues hemos venido a este que está, la verdad, que está bien. Lo que pasa es que es moderno. Me hubiese gustado estar en un sitio así más tradicional. Vale, esto es rarísimo. Venden palomas. Porque son para bodas. Porque sueltan palomas cuando se casan, pero qué triste. Pobrecillas. Si eres adicto o adicta al café, no vas a tener ningún problema. Es que a cada día, en pasos o así, o tienes un café o tienes una máquina de café donde sacar café. O sea, es una forma en la que muchos también por la noche, muchos chicos se reunían alrededor de la máquina a beber, a tomar café y a fumar. Hemos caminado como 100 metros y ahí hay otro sitio donde pone coffee. De la parte de la comida. Los bolos colasicos, en el aire. Los bolos son los bolos. Las bolos son los bolos. Los bolos. Los bolos son los bolos clásicos, Armerios. Parte de la calle tenemos, nos tenemos parrem Marrem. Un estudio de la luz. Ahí lo ponen Armerio, Barrem Marrem. Barrem Marrem, era un bolos que refiero aferir, el año 2, cilio de la gente. este es el segmento de la trasera de este vídeo, donde se presenta a mi hijo de la vida, de la película del cine. Y desde la década, le dije a él, que está en el negro, que está en el negro, que está en el negro, y puedes poner el nombre, lo que quieres aquí. Voy a poner el chayani, y bueno, 600 gramos, o sea, un euro, Pero un tan viejo o algo así. ¡Mirad! ¡Estoy llena! ¡Guau! ¡Guau, guau! O sea, que es un edificio viejo que han pensado que enllenarlo con nombres. Fijaros, fijaros. ¡Guau! Mi marido le está pegando fatal. ¿No? ¿Qué tal? Le estás poniendo tortillas. ¡Listo! Hayani. H-A-Y-A-N-A-I. Hayani. Dicen que todos los nombres tienen que estar pegados. Entonces la mía se ha pegado con esta N, con Jana. Y como que unos con otros siempre tienen que estar enlazados. No puedes coger un lado de la pared y escribir tu nombre solo, ¿sabes? Es como una unión de todos. ¿De la pared? Es como la pared, pero las íbas tomas similares. ¿De la pared por la una, ¿dónde están? ¿De la pared? 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 ¡La pared! ¡Listo! ¿De la pared? está el parque ¿y esto qué es? no sé lo que es es un lugar donde estudian arte me encantan las puertas y ventanas amo y los balconcitos esto lo están como restaurando hay muchas cosas que están restaurando mirad los balcones aquí me encantan aquí también hay caballos cosa que no me gusta pero pues hay dime, ¿es esto? casa verde oh mira es un museo de cerámica armenia 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 y aquí es el hotel Vila Cars es donde quería quedarme yo ayer y lo restaurar completo ay por favor es tan bonito bonito históricos que podéis visitar que podéis visitar museos de cerámica hay un montón y iglesias es muy interesante o sea, dar una vuelta por todo el centro por todas las callecitas perderos por las calles es súper bonito este edificio tiene una historia muy 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 antigua desde el siglo XX por un tiempo muy limitado cuando Turquía ocupó Jumri pues el Pascha se sentaba en este edificio también fue el edificio del KGB y en esa parte de abajo es donde torturaban a gente y también ha sido un restaurante ha sido un baño varios sitios y encima los dibujos te pone en cada época qué fue para qué fue utilizado y justo está delante de nuestro hotel estamos donde la estatua Mayr Hayastán de la madre Armenia hay uno en Yerebal que sujeta un sable ¿qué sujeta? creo que un fuego sujeta la de aquí mirando a la hermana que está en Yerebal aquí pone que tu nombre se pierde, se olvida pero tu valor y tu osadía es inmortal y el puño representa la unión del pueblo armenio mirad las vistas desde aquí desde allí no hemos subido ahí hemos parado allí y eso es el Sefbert que ahora os explicaré la verdad que impresiona un montón porque es súper alto es una estatua muy grande bueno ya estamos aquí aquí las vistas se ve la madre armenia allí y aquí también las vistas de Kyumre y esto se construyó en la época de la guerra turca aquí hay nombres en ruso y en armenio es como un teatro ahora qué chulo no 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 en general os recomiendo venir estoy haciendo los vlogs para eso grabando todo lo que puedo son vídeos cortitos de unos 10-12 minutos pero más o menos para haceros una idea además voy con el móvil pero para haceros una idea no vais a tener problemas a la hora de hablar es gente muy abierta los jóvenes ya hablan inglés y la gente mayor si no entiende pues llaman a alguien, preguntan y no vais a tener problema hay muchísimos turistas yo pensaba que no habría tantos pero es que hay turistas en todos lados de todos lugares y hay los que aman la naturaleza que se van a Dilijan y llevan a estos sitios que es como muy con bosques, montañas tremendas que dicen que es la Suiza de Armenia y luego hay como sitios más históricos y hay muchas iglesias para la gente que es más creyente estoy muy enfadada porque quiero ver cosas que molan mucho Zankesur y luego hay otro sitio donde hay como unas piedras que es como el Stone Age que hay agujeros en las piedras que puedes ver los planetas desde ahí todo eso lo más chulo y lo más guay está en Sunik Sunik ya está a cuatro horas de aquí de Yereban a cuatro horas de Yereban y es justo donde está la guerra ¿no? donde está la frontera y donde están haciendo ahora guerra y es peligroso ir allí entonces me da mucha rabia porque quiero ver cosas y de hecho donde yo crecí está Sisyán que es allí también y no puedo ir por eso porque están en conflicto en esa zona en la carretera venden frutas y ahora es temporada de Dejts o sea rocotón que no me acordaba tú yo uno ¿están quince arce? ¿y a ver qué es lo mejor? estamos subiendo la montaña más alta de Armenia que es Arakatz que es un conjunto de montañas y en el pico hay un restaurante y hay un lago y es de verdad unas curvas así son las vistas pero no sabes todo lo que hemos subido y las curvas estas que hay para subir o sea creo que es como media hora de subida o más como que 40 minutos de subida así con unas curvas increíbles el camino se bifurca y por un lado vas a Arakatz a este sitio del lago y por el otro lado te vas a Lambert que es el castillo de Lambert vamos a ir a los dos con todo montañas de piedras estamos aquí este es el lago voy a ir ahora al restaurante y luego ya haremos fotos y eso esta parte es fea pero ahí está una de las puntas y nada aquí hace mucho fresco así que no ahora se está bien pero en un rato me cambiaré porque estamos casi creo que más de 4.000 metros de altura este es el restaurante a orillas del lago se come aquí puedes ir dentro hay gente subiendo para ir al pico más alto pero yo no si subo hasta ahí me muero ahora embarazada si no me aventuraba me aventuraba y subía ahí hasta la punta vale aquí todo el mundo sube aquí a comer hash es una sopa con pies de ternera y el lavas viene seco y hay que romperlo y luego tienes esto que es ajo para también echarlo dentro se supone que se come a las 5 de la mañana ¿no? se levanta pronto y aquí todo lo demás esto es colágeno colágeno natural de verdad es como leche tenéis que probarlo si no sois vegetarianos ni veganos tenéis que probarlo esto es de otro mundo aquí es el aire más puro que vas a respirar en Armenia es una pasada estamos en Amber ahí está el castillo vale pensaba que que era muy lejos pero no están juntos esto es Amber y aquí esta es la iglesia es una pasada obviamente no lo han reconstruido porque la han dejado tal cual pero es que el sitio es una pasada si venís es mejor al amanecer y al atardecer porque si no cuando hace mucho sol es peor estos son como los muros y aquí te lo explica vale la entrada los muros y dentro está el castillo aunque no sé cómo estará creo que está derruido el qué el monte ahí está se ve masis si es el grande masis es el pequeño pero no se ve muy bien lo que pasa que pasada subes por aquí y esta es la entrada a ver qué hay dentro o qué es lo que queda que lo que está chicos no queda nada el castillo solo es esto derrumbado ¿lo has mirado? sí tú muy bien está todo destruido bueno me despido del vlog de hoy nos vamos ya a ir a casa a la ciudad ya nos vamos a Yerván y mañana desde Yerván iremos a otros sitios a ver a dónde vamos tenemos que pensarlo me despido desde aquí desde esta maravilla no me lo puedo creer o sea estoy como está en ruinas pero wow tiene unas vistas y es un sitio tan bonito que es como bastante impactante nos vemos en el próximo vlog no me lo puedo creer